Saludos mi gente, bienvenidos al canal de Brugoi World. Hoy en otro episodio más de Fallout 76, pues estamos en la misión Yo Soy La Muerte, en mi opinión, una de las misiones más importantes del juego, pero también a la vez, la más que se buguea, porque realmente de verdad, esta misión siempre pasa algo, se desconecta el servidor, whatever. Este video lo estoy haciendo porque muchos no saben los códigos de lanzar la bomba nuclear, en la descripción yo voy a estar poniendo el link de estos códigos, depende de verdad, la estación donde usted vaya, si es Bravo, si es Alpha, whatever, la que sea, pues los códigos cambian. Ahí estamos pues, en lo último de la misión, usted va a tener que seguir la misión, lo que le mande y al final pues va a tener que ¿verdad? proteger una roboce para que activen el funcionamiento de la bomba nuclear y poner el código y ahí usted lanza el código. Ahí pues está, alguno de los códigos, pero como dije, estos códigos cambian y pues en la descripción pues pondré entonces el link, por si acaso, ¿verdad? llegan a esta parte, pues no tengan que estar pasando, ver la trabajo en conseguir el código. Pues nada, vi gente, era un video corto que quise hacer, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, dale de ahí. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye.